Este es un puzzle para escape rooms. Quiero decir que debes resolver el puzzle para acabar el juego. Y recuerda que hace tiempo hice un video sobre mi sala de escape room basada en arduino y una historia con submarinos. Y eso fue un montón de trabajo. Pero desde entonces tuve solicitudes para hacer rompecabezas de salas de escape. Un escape room es un juego donde sueles tener unos 60 minutos para resolver los puzzles de una habitación y salir de esa habitación. Pero bueno, en este caso no tenemos una habitación, ya que todos los puzzles están dentro de una carcasa impresa en 3D. Este será un rompecabezas fácil, pero me gustaría comenzar una nueva serie de videos donde solo hago rompecabezas de escape rooms y cada vez más difíciles. Incluso vi algunos rompecabezas en internet que podrían costar unos 20 mil dólares. Y dado que mi hermano quiere encender su PC de una manera más original, el propósito de este puzzle es encender un PC, pero podrías usarlo con cualquier otra idea. Deja que te enseñe. Los jugadores tendrán que encontrar una llave USB, una otra llave normal, encontrar un código de 4 dígitos para colocar en la pantalla táctil y usar la huella dactilar. La parte de la huella no se puede usar en escape rooms ya que necesitas la huella real o escanear el dedo de todos los jugadores antes de que comience el juego, pero tenemos varias formas de estimular una huella digital en una sala de escape. En este caso encendemos la caja con un botón de emergencia. Escuchamos un sonido que nos pide la llave maestra. Insertamos la llave en la unidad USB. Después del mensaje debemos poner un código de 4 dígitos, que podría ser por ejemplo una fecha de cumpleaños como 3007. Una vez ponemos el código, activamos los 3 interruptores y luego giramos el interruptor de llave. Luego se te pedirá que escanees tu huella. Si la huella está bien, el paso final es presionar el botón. Bien electrónicos, entonces el último paso cuando ya tienes todo preparado con este enigma de escape room es apretar este botón. Entonces si aprieto este botón esto va a mandar una señal de radio al receptor que en este caso está conectado a mi ordenador, pero claro lo puedes conectar a lo que tú quieras, a una luz, a un relé o cualquier otra cosa. Entonces solo con un botón ya podría encender mi ordenador y vamos a hacerlo. Ahí lo tienes, con un botón ya podría encender mi ordenador y solo puedes apretarlo una vez solucionas todo el puzzle, todo el enigma para este escape room. Así que esto ha sido el ejemplo. Ahora vamos a construirlo así que vamos a empezar. Video patrocinado por PCBWay. Si tienes un proyecto de PCBs, deberías mirar sus servicios. Por ejemplo, el servicio de prototipos de PCB para placas de una capa hasta 14 capas. La calidad de las PCBs es genial. Buen acabado, buen silk layer y tamaños exactos. Y el tiempo de producción se mide en horas. Así que todo lo que tienes que hacer es subir los archivos Gerber de tu PCB, elegir las configuraciones como el color de la placa, el tamaño, el grosor, etc. Y pedir las PCBs por solo 5 dólares para 10 PCBs de 10 x 10 centímetros. En solo unos días recibes las PCBs y podrías acabar tus proyectos a tiempo y con una PCB profesional. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Bien, creo que voy a empezar una nueva serie de videos con ideas de puzles para escape rooms. Tengo suficiente experiencia con las salas de escape y los arduinos ya que durante años he creado mi propia sala de escape. Para este proyecto, usaré una carcasa impresa en 3D envuelta en vinilo de fibra de carbono para que se vea más guapa. Necesitamos también un sensor de huellas como este con comunicación de WART, un pulsador grande de cualquier color, este tipo de interruptor de llave, un lector de USB roto o un adaptador barato, también un interruptor de emergencia como este, la pantalla de Nextion, el módulo de DF player para sonidos, también una tarjeta de micro SD y también al final un altavoz. Y para los colores de RGB usaremos una tira de LEDs de VS1812. Para controlarlo todo, usaré un Arduino. Como necesito más memoria, usaré un Arduino Mega. Podrías conectar la salida final a un cable, pero en mi caso enviaré los datos por radio. Así que también necesitamos dos módulos de NRF24 o unos de 433 MHz. Además también un zumbador si quieres añadir pitidos. Y para alimentarlo todo, podríamos usar una fuente fija, pero en mi caso quiero que esto sea portátil, así que usaré baterías con un convertidor de bug fijado en 5V. También necesitamos tres interruptores de palanca y para eso también imprimí estas tapas de tres colores diferentes, para que la carcasa se vea un poco mejor. Así que vamos a empezar. Tienes el esquema debajo de este video. Ya que el código final es bastante largo, te mostraré cada parte por separado y también tendrás un código de ejemplo debajo. Un ejemplo para el lector de huellas, otro ejemplo para la pantalla de Nextion, uno para el productor de DF player y así sucesivamente. Empezamos preparando la carcasa. Así que ves debajo de este video y descarga los archivos STL 3D. E imprimelos sin soportes, con 3 perímetros, una capa de 0.2 milímetros y un relleno de 15%. También imprime las cubiertas para los interruptores y en mi caso, esta otra parte con el logotipo de ASUS ROG, ya que la carcasa será para mi hermano para su PC. Luego toma la carcasa y el vinilo de fibra de carbono. Mídelo bien y córtalo a medida más o menos. Pega el vinilo y asegúrate de que esté bien estirado. Y luego voltea la caja y corta el exceso a medida. También corté los agujeros para la pantalla y los botones. Y ahora sí que se ve mucho mejor. Podemos añadir los botones. Primero el interruptor de emergencia en una esquina. Y luego hago lo mismo con la llave. Pero me aseguro de que la flecha apunte hacia arriba de la carcasa para que gire a 90 grados. Añadimos los interruptores de palanca. Y para eso, primero conectamos las cubiertas impresas en 3D con un poco de alambre de metal. Añadimos el interruptor y luego la tapa. También podrías añadir un poco de pegamento si quieres. Aprieta la tuerca y listo. Ya tenemos los interruptores de palanca. Luego añadimos la parte del USB que estará aquí en esta parte transparente impresa en 3D. Saqué el conector de USB de este adaptador. Así que lo rompemos y sacamos el conector. Y luego lo pegamos en esta parte impresa en 3D de esta manera. Así que ya podríamos insertar la unidad de USB. Y después de soldar dos cables al conector USB, pegamos la pieza de la carcasa de esta manera. Luego tenemos que añadir el sensor de huellas dactilares. Eso irá aquí. Tenemos que empujarlo y pegarlo. Todo lo que queda de pegar es la pantalla de Nextion, pero lo haré más tarde después de hacer algunas pruebas y estar seguro de que todo funciona. Bien, luego quiero añadir unos LEDs RGB al logo y detrás de la parte transparente impresa en 3D. Así que primero pegamos un papel blanco detrás de la parte del logo. Eso difundirá la luz. Después hacemos una pequeña caja de cartón y pegaré los LEDs dentro. Soldamos cables y pegamos los LEDs dentro de la carcasa y me aseguro de seguir la flecha de datos en la tira. Ya podría pegar el logo en la carcasa y luego poner la caja de cartón con los LEDs detrás. Y después de pegar los LEDs, lo conecto a mi Arduino y subimos un código de ejemplo. Y tengo que decir que se ve bastante bien. También he pegado otra tira de LEDs dentro de la carcasa para que la luz brilla a través de esta parte transparente. Subo otro código de prueba que también se ve bastante bien. Así que ya podemos hacer efectos de luz. Antes de ponerme con el resto de la electrónica y hacer las conexiones para todos los botones, déjame mostrarte cómo funcionaría cada parte. Primero la llave de la unidad USB. Lo que haré es colocar una resistencia dentro de este adaptador de USB. De hecho, he usado uno diferente ya que el de metal era difícil de abrir. Y dentro conectado al Arduino tendré otra resistencia como puedes ver aquí en la entrada de A0. Así que estas dos resistencias crean un divisor de voltaje y ese voltaje tendrá un cierto valor. Así que lo que tengo que hacer en el código es medir el voltaje y si está en el rango deseado, entonces hemos insertado la llave USB buena. Arranco el código y como puedes ver, detectamos la llave USB y cambiamos los LEDs de rojos a verdes. Bien, ahora conectamos el sensor de huellas al puerto serie del Arduino. Tienes las conexiones debajo de este video. Primero cargamos el código de añadir y tienes el tutorial también debajo. Sigue las instrucciones del monitor de serie para añadir una huella digital nueva. Añade la ID y escanea tu dedo y se guardará en la memoria. Luego cargamos el segundo código de ejemplo para lectura de las huellas. Como puedes ver, colocamos el dedo equivocado y no se detecta nada. Coloco el dedo que escaneé antes y tengo el ID1, que es el que he usado cuando guardé la huella. Así es como usamos este sensor con la librería de huellas de Adafruit. Lee más debajo. Y luego para el DF Player también tienes un tutorial en la descripción. Básicamente tenemos un archivo de MP3 en esta tarjeta DSD con nombres de 0000, 0001, 0002 y así. Y usando la librería de DF Player, podemos enviar instrucciones para reproducir cada uno de sus archivos desde la tarjeta. Entonces, haz las conexiones, copia los archivos MP3 en la tarjeta y carga el código de ejemplo en el Arduino. Y como puedes ver, ahora estoy reproduciendo todos los archivos de la tarjeta SD. Para la pantalla de Nextion también tienes un tutorial debajo, así que míratelo paso a paso. La parte difícil es crear el archivo de TFT para la pantalla, pero también te enseñé a hacer eso en un video anterior. Necesitarás otra tarjeta DSD. Primero copiamos en la tarjeta el archivo de TFT que puedes descargar desde abajo. Y luego antes de encender la pantalla, metemos la tarjeta SD. Enciende la pantalla y el archivo de TFT se copiará en la memoria. Apaga la pantalla y retira la tarjeta. Y ahora cuando lo enciendes otra vez tendrás el programa de TFT rulando. La pantalla se comunicará con el Arduino para recibir o enviar información sobre el estado o cuando insertes el código de cuatro dígitos. Hago las conexiones WARD y le doy una prueba final antes de conectar todo dentro de la carcasa. Muy bien, parece que todo funciona. Haré las conexiones dentro. Como puedes ver tenemos muchos cables. Consulta el esquema final debajo. Y finalmente coloque un segundo Arduino Nano que solo controla los leds RGB. Porque tener dos tiras de leds RGB encima del otro código era demasiado para el Arduino Mega. Quiero decir que si podría hacerlo, pero tendríamos muchos retrasos. Así que ahora los leds están controlados por el Arduino Nano. También cambié la batería. Tengo un amigo que trabaja con teléfonos y me da muchas baterías viejas que aún funcionan. Esta es una batería de Samsung y la conecté a este cargador de USB para protección. El Arduino, los módulos y la pantalla están funcionando perfectamente con voltajes por encima de 3,5 voltios. Así que podemos usar esta batería directamente. El voltaje directamente de la batería está conectado primero al interruptor de emergencia. Y desde aquí encendemos y apagamos todo el sistema. Y finalmente en lugar del módulo de NRF24, he usado este otro transmisor de radio porque es más fácil de usar. Y para aumentar su potencia necesitamos usarlo a más de 5 voltios. Así que tengo este módulo convertidor de boost para aumentar el voltaje solo para el transmisor hasta 10 voltios. Este módulo enviará un OK cuando todo esté listo y presionamos este botón de aquí. Y luego el receptor detecta que está todo bien y hará algo, por ejemplo encender un PC, un LED, un relé o lo que quieras. En la placa inferior tenemos unos agujeros para el altavoz para que el sonido pueda salir. Así que ya puedo cerrar toda la carcasa. Para eso ponemos unas inserciones de estas en cada agujero de las esquinas. Y luego usando tornillos M3 podemos cerrar la caja y este proyecto está acabado. Pero recuerda cargar los códigos antes de cerrarla. Si la batería está baja, podemos utilizar el cargador de USB de lateral para cargarla. Muy bien, vamos a dar otra prueba. Lo que quiero es encender este LED en el receptor cuando el rompecabezas está completo. Lo primero es encender todo con el interruptor de emergencia. Como puedes ver empezamos con el LED de la unidad en rojo y un mensaje en la pantalla. Insertamos la llave maestra de la unidad USB. Y como puedes ver tenemos una confirmación en la pantalla y el LED se pone verde. Tenemos que meter el código de cuatro dígitos. Primero inserto un código incorrecto para ver qué pasa. Y como puedes ver no funciona, así que intentamos con el buen código. Y ahí lo tienes. Ahora podemos continuar. Eso significa que tenemos que activar la llave y los tres interruptores. Dos hacia arriba y uno hacia abajo. Luego giramos la llave y el sensor de huella se encenderá. Como puedes ver tenemos otro mensaje en la pantalla y el sensor ahora parpadea rojo. Primero pongo un dedo que no está en la memoria y como puedes ver no pasa nada. Ahora coloco el dedo bueno que está guardado en la memoria y ya tenemos acceso. Y finalmente si presiono este botón, se enviará un mensaje de radio al receptor. Y cada vez que presione el botón, podría cambiar el estado del LED, que podría ser cualquier otra cosa como un relé, un motor, encender un PC, etc. Bien electrónicos, para esta prueba tengo el puzzle aquí y tengo un receptor metido en mi PC conectado al botón de inicio. Así que vamos a arrancarlo. Vamos a hacer una prueba. Voy a poner la llave maestra. Muy bien. Meto el código. Este para abajo, para arriba, para arriba. Giro la llave. Ano mi huella. Así que ahora se aprieto. Este botón voy a arrancar mi PC con una comunicación de radio. Y así lo tienes. Así puedes encontrar el ordenador con un botón desde un puzzle o un enigma de Skip Room. Así que ya podrías usar esta idea y crear tu propio rompecabezas de Skip Room adaptado a cualquier otra historia. Los jugadores tendrían que encontrar la llave USB y también la llave real. También encontrar el código de cuatro dígitos y tener la huella dactilar correcta. En lugar del sensor de hueas dactilares, podrías añadir un sensor magnético Hall y luego colocar un imán dentro de un dedo de un maniquí y así usarlo para simular una huella dactilar que el usuario podría tomar de un maniquí dentro de la sala del skate. Podrías usar esta idea y crear tu propia versión. Lo importante es ser creativo y saber cómo usar cada parte. En lugar de una llave podrías poner una conexión de cable o un fusible o tal vez algunos imanes y un sensor de Hall para la huella. Tal vez poner un código diferente o algún otro mecanismo. Haré más rompecabezas de Skip Room en futuros videos de esta serie. Si te gusta este video y aprendiste algo nuevo, dame un me gusta y considera suscribirte. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Hey, ¿qué pasa electrónicos? Aquí acaba el video para esta semana. Espero que te ha gustado y como siempre para mí lo más importante es que hayas aprendido algo nuevo. Y me gustaría dar las gracias a todo lo que me estáis apoyando en Patreon porque eso para mí es gigante, es muy importante. Y si me quieres apoyar, quieres apoyar este tipo de proyectos, pues tienes todos mis enlaces debajo para Patreon, para mis redes sociales, para mi página de SHOP y todas esas páginas. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video.